Buenos días a todos, la verdad que nos convoca un acto muy lindo, muy lindo para reparar y recordar una de las peores masacres de nuestra historia. Cuando llegué a la provincia de Santa Cruz hace aproximadamente dos años y medio, ya tres años, no, más, más, claro, seis años ya, wow, seis años, pasa el tiempo. Me acuerdo que yo había ido a la casa de Osvaldo y me había tomado un vinito con Osvaldo y hablamos de lo que había pasado, un poco de que yo iba a ir ahí y que estábamos pensando empezar a hacer algunas cuestiones con el tema de la Patagonia y bueno, después lamentablemente cosas que concluimos, Osvaldo no las pudo ver, pero me llenó de alegría que pudimos inaugurar junto a Alicia Kirchner, junto a Paola, junto a Nadia, junto acá a su hijo, que pudimos inaugurar en medio de Río Gallegos, en el Parque de la Memoria de Río Gallegos, un monumento, homenaje a las víctimas de la Patagonia trágica. La verdad que siempre quiero agradecer a Alicia Kirchner porque siempre sentí todo el apoyo para avanzar en el trabajo que primero, por sobre todas las cosas, nos trajo todos los compañeros y compañeras que están conectados por ahí, que son de la mesa patagónica, que se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos para traernos propuestas y que empezamos a pensar desde la Secretaría en ese momento y que hoy continúa Nadia en ese rol, pero hoy se están señalizando los carteles en la ruta. Digo, una política muy presente. Y bueno, que esto es parte de una culminación en el marco de los 100 años y creo que la provincia va a llevar adelante sus acciones para este aniversario, pero declarar como delito desde la deshumanidad estos años trágicos, lo que significó para nuestro país, lo que significó para la organización también gremial, sindical. Digo, fue una marca muy fuerte en la identidad argentina lo que pasó en esa Patagonia trágica. Y poder declarar los de la deshumanidad, y ahí tomo un poco lo que decía Adolfo, que siempre hablamos con Adolfo y lo digo, Adolfo es una persona que cuando me ve, me caga pedos, perdón que lo diga vulgarmente, pero me recrimina las cosas que no podemos avanzar o que no estamos avanzando o que vemos mal, o que él ve mal que todavía no prestemos atención. Y la verdad que para nosotros lo mejor que nos puede pasar es seguir teniendo compañeros y compañeras como Adolfo, que no quieren quedar bien con nosotros, ya nos conoce, sabe quiénes somos, y que está todo el tiempo ahí presionando para que miremos los problemas de hoy. Y ahí sí hago esta asociación de que esta masacre se declara como delito desde la deshumanidad, pero también estamos trabajando y hace poquito señalizamos lo que fue la masacre de Napalpí, que también fue una masacre terrible que se llevó adelante en este país con los pueblos originarios, y también la declaramos, señalizamos y declaramos esos hechos como aberrantes y violaciones sistemáticas, los derechos humanos, delitos de deshumanidad, y también estamos trabajando para lo que fue la masacre de Rincón Bomba. La verdad que pensar esta Patagonia trágica, esta Patagonia rebelde, sin ver los problemas que todavía afrontamos como argentinos, sería un error muy grande, como población, como sociedad, como democracia pluricultural que somos, por más que no lo tengamos declarado en alguna constitución, somos una comunidad pluricultural y tenemos que empezar a darle lugar también y escuchar más esas voces que están reclamando ancestralmente reclamos históricos, que el Estado tiene deudas históricas y que también tenemos que escuchar. Porque de nada sirve trabajar con la memoria, con la verdad y con la justicia, si no miramos los problemas que tenemos hoy. Y creo que la verdad nos dejó esto, perdón, pero cuatro años pasados tuvimos muchos retrocesos en algunos avances que habíamos llevado en materia de derechos humanos y de conquistas y de reparación a estos temas, y ahora se me viene a la cabeza una ley que había llevado adelante Cristina Fernández de Kirchner, no sé si era un decreto y después se transformó en ley, que era la prohibición de la posibilidad de venta, de una cantidad de venta de tierras a extranjeros. Claro, claro, que la votamos en el Congreso. Y esto, la verdad que apenas fue una de las primeras medidas que el expresidente anterior anuló esa ley y hoy se sigue vendiendo extensiones en nuestro país, tanto que tiene que ver con la soberanía y con lo que peleamos, y cerca de los 40 años de Malvinas, tanto que peleamos por la nacionalización de nuestras tierras, bueno, hoy seguimos teniendo un problema que es la extranjerización de tierras en manos de personas que no son de nuestra nacionalidad y que después generan los conflictos que generan con las comunidades de los pueblos originarios. Y con, a veces, esa mirada que tenemos y que tiene parte de nuestra sociedad y los medios de comunicación hegemónica, que después miran un pequeño grupo o una comunidad de pueblos originarios en una tierra y que hay un conflicto con algún privado y, digamos, se lleva adelante un conflicto donde salen los medios, donde se estimatiza la comunidad, donde se los pone como delincuentes, pero cuando una persona viene y se queda con millones de hectáreas de nuestro suelo, la verdad que nadie se horroriza. Entonces, que esas dobles varas también las tenemos que rever para poder ir construyendo una sociedad mejor. Celebramos esto, digo, este es el aporte. Quiero agradecer a Andrea Pochac con Federico Fromm, que trabajaron mucho, que es la subsecretaria de la Secretaría de Derechos Humanos, con el equipo técnico de IANI, que trabajaron para poder llevar adelante esta creación de esta comisión bicameral. Creo y agradezco por sobre todas las cosas, que creo que va a acelerar el trabajo mucho de esta comisión bicameral, el trabajo que hizo Osvaldo Bayer, ese trabajo de investigación, ese trabajo de armado, de ese relato histórico de lo que sucedió, la verdad que nos va a aportar a nosotros ya, nos va a ahorrar un tiempo importante para lo que significa esa comisión bicameral que tiene que investigar estos hechos aberrantes. La verdad que a 100 años de esta Patagonia trágica, bueno, el compromiso de toda la ciudadanía, de todos los compañeros y compañeras que tenemos responsabilidades políticas para poder hacer el mejor homenaje a esos hombres y mujeres argentinos, chilenos, pueblos originarios, europeos, que perdieron la vida en manos de los terratenientes, en manos del ejército, de la fuerza de seguridad, por reclamar condiciones justas de vida. Y creo que es lo que seguimos peleando y luchando y despertándonos cada día, lo que militamos y hacemos política para que haya cada vez mejores condiciones de vida para cada uno de nuestros argentinos de Argentina. Así que felicitaciones por este proyecto, a todos, a todos los que participaron, Andrés, bueno, Alicia, seguro, sé que ahora la provincia también en el marco de este aniversario va a hacer anuncios muy importantes. Estuvimos ayer viendo la agenda con Nadia para ver si puedo viajar, voy a hacer todo lo posible porque no siempre se cumplen 100 años y la verdad que 100 años de esta tragedia es para tenerlos presentes. Así que gracias a todos, gracias a todas. Y bueno, por sobre todas las cosas, gracias Osvaldo Valle. La palabra de Horacio Pietragala.